Arta se ha rapado al cero y ha querido regalarte su pelo ¿Qué? Ahora está como tú ¡Hola, Calvo! ¡Borro! ¿Qué dices? Y hoy me voy a rapar absolutamente todo mi pelo para regalárselo al calvo Ya que me acaba de decir que me acabo de enviar una nota de audio súper importante y que la escuche ya Así que vamos a ver lo que quiere Te he preparado una sorpresa que vas a flipar en tu cuarto, ¿tienes que ir ya? Te va a flipar, en serio ¿Que tengo que ir a mi cuarto porque me va a preparar una sorpresa? Pues vamos a ver lo que nos ha preparado, ¿no? Pues vamos a entrar a mi cuarto con los ojos cerrados Bro, está guapísimo ¿Dónde está, bro? Está muy guapo, detrás, detrás ¿Aquí? Muy guapo ¿Esto? Nada, increíble ¿Esto es? Sí, 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 gírate Vale, no estoy entendiendo nada, dime alguna pista, por favor, ya Está lleno de muchas cosas, increíble ¿Cómo que muchas cosas? No sé de muchas, es que gírate, gírate y abre los ojos ya Yo lo único que pido es que absolutamente todo el mundo se suscriba ahora mismo al canal que es totalmente gratis No sé lo que hay aquí, pero darle un pedazo de like a ver si podemos llegar a 50.000 likes en este vídeo Así que 3, 2, 1 ¡No! ¡Qué guapo! Dios del amor hermoso, mirad esta maldita locura Hay 277.000 malditos libros aquí y esta pancarta, bro ¿Qué opinas de esto? Bro, explica, estás viendo esta pancarta, es gigante, bro Dios mío del amor hermoso Bro, me lo voy a leer ahora mismo Esto es increíble Vale, filtramos una página De hecho, elige cualquier página ya Vale, vale Y ahora mismo vamos a filtrarla Seguramente la editorial se cabre un poco conmigo Pero bueno, da igual, por vosotros Bro, en esta página estás con una chica, no será tu mejor amiga, bro De hecho, no la voy a enseñar ahora mismo en pequeño en el libro Sino que vamos a hacer algo especial Y ahora mismo os cuento si es nadie o no Estoy bastante, pero que bastante nervioso Por lo cual, 3, 2, 1 Aquí está la capturita Yo lo único que digo es que, bueno Bro, se parece un montón a Nadia, eh A ver, no lo digo, ahora mismo estará la cara de la chica pixeladísima Porque para ver quién es esa chica Si es Nadia, no es Nadia, cómo se llama, qué es lo que pasa en el libro Por qué estoy abrazado hombro con hombro con ella Tenéis que reservar el libro en la primera línea de la descripción en Amazon Y pronto se vienen filmitas de libros en Barcelona, Sevilla, Valencia, Madrid Vale, chicos, qué pasa si les proponemos a la squad LR que están saltando justamente aquí Saltar desde el tejado Está la presión aquí Bueno, no nos hace ni caso Pero es muy top, muy top Tanto 8 que incluso si este vídeo llega a 100.000 likes Me propongo saltar del tejado al agua Ahí os lo dejo 100% Vale, oye chicos, podéis dejar de saltar Que os venimos a proponer una cosa Que Alex ni me has hecho ni caso ¿De qué? No me has hecho ni caso Está hablando con ella o no conmigo, ¿no? Sí, pero no me has hecho tampoco ni caso El caso es que, como veis, saltar desde ahí arriba a la piscina Ya que está oscureciendo y... A ver, yo tengo mucho frío Escúchame, que queda de luz media hora Pero has visto estas tejas que están aquí flotando Sí, ¿y qué pasa con esas tejas? Son de calidad Habría que saltar desde atrás, o sea, más lejos O sea, sería como saltar desde aquí Mira, ven aquí, ponte aquí Ponte aquí de pie A ver, a ver, a ver, sí Y mira la piscina ¡Guau! Pero si no llego ni a la mitad, tío A ver Oye, escúchame, sí Buah A ver, realmente con la altura Buah A ver, ¿hay alguien que lo haya hecho? No lo ha hecho nadie O sea, saltar desde ahí arriba Hasta la piscina no lo ha hecho nadie A ver, el caso Yo es que no tengo tenis de recambio ni nada Entonces, si me lo mojo, se me lida ya otro fin de semana Mira, chicos, esto es muy fácil ¡Brrr! Ahí, aquí tienes unos zapatos Zapatos máximos Los máximos zapatos Claro, para no tener la máxima excusa, ¿no? Claro, la máxima excusa, la verdad es que no... A ver, igualmente quiero subir a mirarlo Vale, vamos a subir a mirarlo Incluso podemos decirle al calvo que reaccione Llámalo, llámalo Vamos a subir primero Y después llamaremos al calvo para que reaccione ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Buah! 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 ¿Cómo estáis viendo esto? Inviable, ¿no? Imposible Te digo la verdad A ver El salto se puede hacer Pero, ¿cómo vas a hacer...? El caso es que yo saltaría quizás Desde una teja más para atrás Para no tocar la flotante Yo voto que se puede hacer realmente ¿Tayden, tú qué opinas? Yo creo que sí, ¿no? Sí A ver, es que viéndolo desde aquí arriba Es una salvajada O sea, saltar justamente desde esta teja Hasta la piscina es que no se llega Vamos, ni imaginándolo, yo creo Ah, yo creo que las 4 de la R puede A ver Yo creo que hasta vosotros podéis saltar O sea, hasta el mar, ¿vale? Pero la verdad es que yo no veo ¿Tayden, escúchame? ¿Lo hacemos? ¿De una? ¿Qué va primero? ¿Si voy a lo haces tú? Si vas tú, lo hago yo Vale, quedamos aquí Voy a llamar al calvo Calvo, calvo, calvo Calvo, escúchame, calvo ¿Estás ahí? ¿Qué estás haciendo? Escúchame una cosa Necesito que confíes en mí Venga, hace un segundo ¿Qué pasa? Bueno, mira Yo lo único que quiero es que mires hacia ahí Te hacen esos chicos otra vez en el tejado de tu casa Bueno, pues resulta que van a saltar del tejado a la piscina ¿Van a cómo? ¿Qué van a qué? Se van a tirar desde el tejado a la piscina Mentira ¿Verdad? ¿Quieres reaccionar a esto? Sí, quiero verlo Vamos, calvo Vamos, calvo Porque la verdad es que lo que van a hacer ahora mismo es épico ¿Os he traído al calvo, eh, chicos? Alex, sinceramente, esto es un puto piradón ¡Con fuego! Suscribiros absolutamente todo al maldito canal Más de 20.000 suscripciones y más de 50.000 likes Y Alex, todo tuyo A ver si llegas Si no llegas, pues... Hay un hospital muy cerca de aquí Venga, va, contadme 3, 2, 1 Cuando me ponga la cámara en la boca y voy, ¿vale? Dale, calvo, cuenta Vale, contad 3, 2, 1 ¡Vámonos! ¡Cállate! 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 ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Noooo! ¡No me lo puedo! Está loco Está loco ¡Oy, no! Decías que no llegabas ¡Qué locura, tío! Decías que no llegabas, tú Decías que no llegabas, tú Me he tirado que tirar de culo Porque me ha dado miedo, en plan, reventarme las piernas contra el agua Hostia, calvo, tío Pero, bro, estoy perfecto, ¿eh? Tyson, mira el otro rayado ¡Wow! El Tyson rayadísimo, ¿eh? No lo ve, ¿no? Te toca, ¿no? Te toca Te toca ¡Ale, bro, que está increíble, eh! Hay que superarlo, ¿no? Tyson te toca Oye, ¿y qué pasa si Calvo y yo nos ponemos justamente debajo del salto? Y si Tyson no llega, pues nos marimos los tres juntos Es muy bonito eso, ¿eh? Es trabajo en equipo Es trabajo en equipo, Calvo Ay, ay, me has metido a mí por la cara, ¿eh? O sea, estoy yo, que soy de la máximos squad Está el Calvo Quiere estar al Calvo House Y después está la squad LR ¡No fuimos! ¡No fuimos! ¡No fuimos! ¡No fuimos! Calvo, calvo, por favor, tu bote conmigo Tengo miedo ¡Qué culazo, papi! Esto no era un salto, no cosas extrañas No era cosas extrañas Calvo, tú y yo Hay que hacer, ¿qué hay que hacer? Pero tú quieres morir, ¿no? Sí, yo quiero morir Si morimos, todos morimos todos ¡No fuimos! ¡No fuimos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Un nombre que voy a recordar, eh! ¡Dale, Tyson! ¡Dios! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Son dioses, literal! ¡Son dioses, Tyson! ¡What! Calvo, creo que es lo más extremo He visto su pie y su culo pasar por encima mío Ha sido una locura Cabales, sois dioses, literal ¡Tenemos! ¡Mata guapo, ¿no? ¡Más tico, bombástico! Sí, yo creo que sí Vale, y ahora mismo viene el momento más interesante del vídeo Y es que se me ha acabado de correr Ya que está Santi aquí Que tendréis esta nueva en la primera línea de la descripción Me voy a cortar el pelo Y le voy a regalar mi pelo al calvo ¿Qué dice? Porque se lo va a regalar en plan una bolsita Que se lo va a poner encima En una bolsita y después se lo vamos a pegar Si lo recogemos todo el pelo Y hacemos una peluca para el calvo ¡Dios! Me encantaría Me encantaría Pero esa peluca sería un horror No, no Sería un horror Pero yo creo que puede quedar divertido A ver cómo reacciona el calvo Que no tiene pelo A que le regalemos pelo Eso sí En uno de los anteriores vídeos El calvo dijo Que cuando estábamos haciendo parkour 200.000 likes Y me pelo al cero Así que vamos a mantener esa apuesta Así que chavales No sé cómo va a salir esto Pero... Arta, ¿cuántos likes tenía que llegar a este vídeo Para que te raparas al uno? ¡Buah! Al uno... Va, 175.000 Vale, yo confío en vosotros Y que absolutamente todo el mundo se suscriba Pero ahora yo creo que lo más importante ¡What! ¡Bruuuu! ¡Ay, ay, 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 ay! Me he cagado Me he cagado Ha sido un amago Para que te vayas a cierta la idea Me he cagado Ha dicho, ya está Me ha cortado el pelo total ¡Uf! La verdad es que tengo bastante miedo Alex Alex no Ni de coña Mira, como yo me levante Me ve en el espejo Y no tenga pelo Vamos Alex Real Real Pero ha sido un cortecito Una línea recta Pero eres un cabrón Eres un cabrón Es que, bro, como antes yo Y te he hecho algo con la maquinilla Digo, se lo hago con el móvil Pero yo le doy, de verdad Real que me he cagado muchísimo En plan, me he quedado calvo Para toda mi vida En plan, no me va a crecer el pelo En mi vida más Que nada, que está bien Seguidos, se está yendo a la olla Bro, no te quiero decir nada Pero tu habitación de los libros Ha sido destrozada por un oso ¿Cómo que ha sido destrozada por un oso? ¿Habéis comprado un maldito oso? ¿Un oso? Un oso gigante Ves a verlo ya de ya Corre No estoy echando nada A ver, ¿qué oso gigante Y qué es lo que ha destrozado? Tres, dos, uno Eh, no me lo puedo llegar a creer ¿Qué? ¿En serio, Jan? Te lo he dicho, bro Te lo he dicho Está fatal ¿En serio me ha destrozado la habitación Un maldito oso de peluchas? ¿Un oso de peluchas? ¿En serio? Eso parece Eh, es que están todos los libros Tirados en el suelo ¿Qué es lo que ha hecho el maldito cerdo? Maldito, 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 maldito oso Tú, tú has sido el culpable de esto ¿En serio tú has hecho toda esta aberración de la humanidad? ¿En serio, maldito oso? Maldito oso Supe que nunca tuve que confiar en los malditos osos Solo los lemures Sí, porque este lemure es mi maldito editor Y lo hace todo Tú estás editando este vídeo ¿Y tú por qué no me has llamado y no me has dicho que el oso estaba destrozando la habitación? Por lo cual tú, oso asqueroso Vas a recibir el castigo del lemur Así que lemur, tú con tu cola Revientalo Pam, 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 pam ¡Muere, maldito cerdo! Bueno, no, no es un cerdo Es un maldito oso Es que mirad, está fatal la habitación, tío Está fatal, está fatal Me voy a morir Arta, ha muerto ¿Pero qué dices que ha muerto? La cosa es que tú fuera de aquí No te quiero ver más En mi maldita vida Tú fuera No te mereces absolutamente nada Bueno El oso Sí que ha muerto El caso es que mirad por aquí Es que todos estos libros No son para mí Sino que son para influencers Que vosotros conocéis Así que vamos a firmarle el libro Ahora mismo A cada uno de ellos Y tú, maldito oso Vas a ser castigado Y te vas a quedar En la habitación De tu maldito propietario Bueno, de hecho, mira Se va a quedar en plan rollo así La cosa es que Guillema Ahora mismo no está en casa Por lo cual Vamos a hacer una cosa Bastante interesante Cuando venga Va a tener que reaccionar A su habitación Un poquito destrozado O sea, le vamos a cambiar Algunas cosas de sitio Y se las vamos a Entre comillas robar A ver cuánto tiempo tarda En darse cuenta Creo que la primera cosa Que le vamos a quitar Son estas zapatillas rojas Bueno, no quitar Vamos a cambiárselas de sitio Con justamente estas A ver si se dan cuenta Vale, estas las ponemos Justamente por aquí Cerramos así Para que no se den cuenta Y estas se las vamos a poner Justamente por aquí Primer cambio hecho Perfecto Vale, después una cosa Que yo creo que 100% se va a dar cuenta Es el ambientador Y el ambientador Nos lo vamos a llevar Ahora mismo es mío El espejo Le vamos a dar la vuelta Como si nada Como si no Estuviera pasando nada Creo que este es el cambio Más notorio Que puede darse cuenta Lo más fácil básicamente Después El guante de Thanos Ahora mismo Le vamos a poner Uy, 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 uy Se ha motivado el guante Ahora mismo Tenía el dedo en plan Rollo así Pero ahora mismo Le vamos a poner El logo de Vive al máximo Vale Esta así Y esta así Vale, perfecto Vive al máximo Y por último ¿Qué le podemos quitar De esta habitación? Dios mío Bua, bua Esto Esto viene muy Pero que muy bien Es un tiburón Con forma de mano Para que alguien Lo pueda coger Y pueda hacer Hola amigos Hola amigos Os voy a comer Así que vamos a esperar Hasta que vuelva Guillermo Vamos a empezar Por la primera persona Que tengo en mi lista Que obviamente Es mi mejor amiga Nadia Un poco de salseo ¿No? Vale Vamos a poner rollo Para Nadia Y un corazón precioso Y vamos a poner Un mensaje rollo emotivo Nadia Eres la chica Más Importante De Mi vida Apareciste En el momento Que menos me esperaba Y fuiste Como una estrella Que cayó del cielo Para mí Te quiero muchísimo Y eres la suerte De mi vida Y vamos a ponerle Un corazón Enorme Y vamos a ponerle Nadia X Harta Para siempre Y mi firma Así que si vosotros También queréis Que os firme Vuestro libro Muy porque muy pronto Habrán quedadas Con absolutamente Todo el mundo Que tenga el libro Por lo cual Reservarlo Me veréis en persona Podréis haceros una foto Conmigo Y os firmaré el libro Creo que si empiezo A decir Todos los mensajes A todos los influencers Que tengo Se va a hacer Este vídeo Súper largo Igualmente Todos los mensajes Los veréis En sus historias Cuando publiquen Si publican Claro Yo no les obligo Simplemente los mando Porque me caen bien Y si hacen una historia En Instagram Pues muchísimas gracias Simplemente voy a decir Los influencers Que tengo apuntados En la lista Nadia Xy Guillem Nacar Emperchao Exal Whitler Salva Shoot Alex Segura Crufi Egea Dani Marrero Animalice Sietex Ari Lauro Bullor Jonata Paul Ferrer Jan Cutillas Javier Guijas Attack Y estos cuatro libros Que sobran Seguramente lo vais a sortear En mi cuenta de Instagram Que la tenéis justamente Aquí en la primera línea También de la descripción Así que ir a seguirme Y ir a seguir también A Max Que es mi perro Y muchísimas gracias Y obviamente En absolutamente Todos los libros Vamos a pegar La pegatina Del logo De Vive al máximo Y traca 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 Queda increíble Vas a flipar Acaba de llegar El tizazo Guillem Hola Guillem Guillem Te llevas un poco Reventadísimo Reventadísimo Son las Las once y media De la noche ¿Vale? Y eso que es para Max y mojas Viva el máximo Guillem Yo vivo el máximo Pero hazlo con carencias Hazlo con carencias Tengo que decir una cosa Vale Guillem piensa Que nosotros le hemos hecho Algo Buah Espectacular En la habitación Ruyo que se le hemos reventado Porque antes le hemos llamado Yo y Jan Y le hemos dicho Que va a flipar con su cuarto Por eso ni siquiera ha entrado ¿Qué dice? Bro Del uno al diez Jan ¿Cuánto ha hecho Ocho de lo que le hemos hecho? Veinte Un veinte bro Guillem Es que no vas a reconocer Tu cuarto bro O sea A lo mejor No tienes ni cama dentro De hecho Sabes la reforma Esos programas de reformas Bro Hemos superado el programa Por si Literalmente somos nosotros El programa de reformas Las maximas de reformas Tu cama estaba en la izquierda Pues ahora está en la derecha Y tu cama estaba en la derecha Pues ahora está en la izquierda Vale ahora Así que cierro los ojos Jan Cógelo Y que pase Guillem Como haya un pájaro Dentro lo mato ¡Para! Guillem Tres Dos Uno Abre los ojos ¿What? Bueno Primera cosa ¿Bueno? ¿Qué le habéis hecho al oso? ¿Por qué tienes este agujero aquí? Guillem Básicamente te hemos cambiado Un par de cosas En la habitación Por lo cual Tienes que encontrarlas En el menor número De tiempo posible Nada de armarios Todo lo que es visible A ver ¿Qué encuentras? Todo lo que es visible A ver cuántas encuentras Hay cosas diferentes Hay cosas diferentes A ver si te sabes Tu habitación de memoria A ver ¡Uno! ¡Uno! El espejo ¡El espejo! ¡Este era fácil! ¡Este era muy fácil! Yo que siempre soy de mirarme al espejo ¡Dos! ¡Dos! Fue ahora no sé Aquí me falta algo Lo de oler Lo de que no vuelan mis pies Vale Me gusta, me gusta dos Vale Hay dos diferentes más Guillem Dos más Dos más Y estás buscando por un sitio Que está bien Ahí Bueno no Te faltan aún tres cosas Guillem Tres cosas Tres ¿Qué te falta? Te doy una pista Falta una cosa aquí Y después hay dos cosas que hemos cambiado Aquí falta una cosa Y ahí hay dos cosas que hemos cambiado Algunas Jordan La roja no iba aquí Iba la bordeox ¡Ah! Bien, bien, bien ¡Qué crack! ¿Vale? La bordeox se va aquí abajo Y está ahí abajo Sí, bien Después hay un detallazo Que yo creo que es imposible que se lo sepa Imposible Un detalle Si de verdad te sabes tu habitación Un detalle O sea, ahí Ahí donde tú se está Falta una cosa ¿Vale? Falta una cosa Y ahí hemos cambiado una cosa A ver, los dedos no se dan ¿O sí son los dedos? Sí Son los dedos Son los dedos ¿Dónde está mi tiburón? Bro O sea, es este agujero de aquí Se lo han metido por el culo a los ojos Bro, respeta que Juan no es de esos personajes, ¿no? Que no, que no, Guillermo No, no ¿Encontra lo todo? Sí ¿Lo ha entrado, Guillermo? ¿5 de kit, güey? Está enfermo Bueno, bien, bien ¿Te sabes tu ahorita, tío? ¡Efermo! Bueno, el caso es que las cosas que te hemos robado No te las vamos a devolver Y nosotros ya nos vamos Así que, bueno Adiós, Guillermo Sí, señor, gracias Bueno, pues, nada Adiós Adiós ¡No te putas! Adiós, señor Adiós ¿Cuántos likes? La siguiente pregunta es el de Guillermo Le reventamos la habitación Le cambiamos las tortes Le cambiamos todo Hasta le pintamos una pared ¿Cuántos likes? Y lo hacemos Bro, yo haría 50.000 likes 50.000 likes, me gusta Y 20.000 subs Nuevas suscripciones Y se lo hace Y tengo la gorra y la capucha Simplemente para hacerme el calvo delante del calvo En plan que el calvo se piense que me he cortado el pelo al cero Para darle absolutamente todo mi pelo a él Pero realmente, obviamente, sí que tengo pelo Por lo cual, vamos a ver cómo reacciona Pero lo que pasa es que Nacar va a coger la cámara Va a coger absolutamente todo mi pelo Y lo que va a hacer es que le va a decir al calvo Calvo, Arta se ha rapado al cero Va a enseñar la bolsa Voy a salir yo a ver cómo reaccione Y después le regalaremos el pelo ¡Calvo! ¡Hombre, calvo! Sinfonía del infierno ¿Qué? Arta se ha rapado al cero Y ha querido regalarte su pelo ¿Qué? Ahora está como tú Hola, calvo Reacciona a mí ¡Horro! ¿Qué dices? ¡Qué locura! Mira, calvo Ahora tienes tu pelo, mira Ahora tú Podemos hacer así Calvo, te he decidido regalar absolutamente todo mi pelo Ahora vas a reaccionar Ya somos dos calvos en la maldita Máximo House De aquí a pronto me voy a tener que ir contigo a la caseta, ¿sabes? Podré utilizarlo para algo, creo Calvo, eh... A ver, ponte lo Si cogemos el pelo y te lo pegamos A ver como... Bueno, el calvo pachero, eh Tienes mucho pelo tú, eh Mira, tengo una matita de pelo ¿Sí? Puedo acaliciarla Hace tiempo que no siento eso Y bueno, calvo Es la hora de que reacciones a mi calvicie Así que tres Vale, vamos, vamos Dos, uno... ¡Es broma, calvo! ¡No soy calvo! ¡No soy calvo! ¡Calvo! ¡Calvo! ¡Calvo con gorra! ¡Salololololololololó! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Es un calvo muy agresivo! ¿Calvo, qué estás haciendo, calvo? ¿De dónde has sacado esto? ¿No será de un sitio que yo me esté pensando que es esto, no? Sí, es principalmente de mis pilotes ¡Para, pala, calvo! ¡Fuera los dos, calvo! A mí déjame, yo no te he hecho nada A mí no me hace ni gracia eso, eh Vale, vale, vale Salta ¡Sáltale mi! ¿Cómo que salte? ¿Cómo que salte la valla? ¡Hala, hala, hala! Pues nada, adiós calvo Vamos a despedir justamente el vlog por ahí Espero que os haya encantado esta pedazo de broma Al calvo, creo que dentro de lo malo No le queda tampoco mal el pelo, ¿no? No, no creo Le queda bastante bien el pelo Así que muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo Yo he sido Arta y vive al máximo